Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Desde Costa Ciclismo, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del Criterion del Dauphiné 2023. Hoy con el resumen de la tercera etapa, la tercera jornada de esta carrera francesa que poco a poco está llegando ya al Ecuador de las etapas, son ocho, ¿verdad? Nos llevará hasta el próximo domingo y aquí estamos en la presentación de equipo y vemos al campeón o al ganador de la etapa de ayer Lulú Julián Alaphilippe, vitoriado allí por su público, es co-líder con el mismo tiempo del líder de la general, el también francés Christophe Laporte del equipo del Jumbo. El descenso de algunos de los muchachos de Ineos en esta cámara especial que nos han presentado para este informe de Costa Ciclismo, mire allí cómo baja Jonathan Castroviejo, los muchachos del Ineos, se le quedó algo a Castroviejo, el español, ahí pasa Carlitos Rodríguez, ahí bajan el gran Egan Bernal que se sonríe a la cámara, señoras y señores Cristóbal Laporte es el líder siete treinta y ocho trece con el mismo tiempo Julián Alaphilippe Richard Carapaz, tercero a cuatro segundos, y Riu Gerregos es cuarto a seis segundos, los demás a diez segundos o más diferencia en la clasificación general, Egan Bernal trece y Esteban Chávez diecisiete y si usted analiza las posiciones de los colombianos y de los latinos, muy buena posición, mientras miramos la cámara de Juanpe López, el español del Trek Segafredo, que se ha recuperado de una caída que tuvo al principio de temporada y aquí está buscando también kilometraje el hombre del Trek. Así arranca la tercera etapa del criterio una buena cantidad de público, mucha gente al lado y lado de la vía en esta jornada de hoy en la población de Monistrol Surloy, nos llevará la etapa hasta Lecotó, después de casi doscientos kilómetros, ciento noventa y cuatro punto uno, exactamente en un recorrido sinuoso que comienza ascendiendo, ah mire, de cuatrocientos pasamos a casi setecientos cincuenta puertos de segunda, el primer puerto de segunda de la carrera y uno de cuarta categoría que está exactamente a diecinueve kilómetros de línea de meta, bastante largo, es puerto de cuarta porque es suavecito, suavecito. Empiezan las primeras escaramuzas, dos hombres que intentaron escaparse desde bien temprano, Martín Burgadó, el francés del equipo Total Energy y Lorenzo Milesi, que ustedes lo vieron allí pasar de segundo, el hombre del DC en el italiano, el pelotón con tranquilidad, los vio salir del grupo y los dejó para que se fueran, se marcharan, sin embargo, bueno, ahí están los dos, Borgadó y este es Milesi, el italiano, sin embargo, quedó en solitario el francés, Lorenzo se descolgó de la escapada y el francés, bueno, se llevó las cámaras, se llevó los aplausos de la gente que lo vio pasar en solitario, pero lamentablemente para él, a 110 kilómetros, fíjese usted una fuga hoy cortita, cortitica, a 110 kilómetros de línea de meta, fue capturado el hombre del Total Energy y desde esa, desde ese kilometraje el pelotón empieza a viajar de manera compacta, mira qué bonita imagen nos regalan todos nuestros corresponsales en Francia, qué bonita postal, el río, el puente, la montaña al fondo, el grupo que viene bien animadito allí con la velocidad, los carros acompañantes, la motocicleta, la carretera en buen estado, las flores, oiga qué paisaje, qué pintura hermosa, nos regala este criterio del Dauphiné que transcurrió con tranquilidad, casi 60 kilómetros señoras y señores, de manera compacta, ahí está el carro que los guía, qué bonita postal definitivamente, en Europa hay unos paisajes hermosos, claro que si Latinoamérica tiene sus cosas también, Latinoamérica tiene los mejores paisajes del mundo, pero en Europa también hay muy bonitos y de acuerdo también a su, a su historia. El grupo de manera compacta ya buscando entonces lo que van a ser el sprint bonificable y el sprint especial, donde va a haber una lucha fratricida entre Cristóbal Laporte y Julián Alaphilide. Aquí tenemos 82 kilómetros, el grupo encabezado por el equipo del Boras Groa, también se coloca gente del Jayco, que tienen la posibilidad hoy con Dylan, el Groenegüeyen, también el equipo, bueno, el Boras tiene a Sam Bennett, que está buscando la posibilidad, una de las pocas que tendrán hoy los sprinter puros, porque el grupo ha llegado dos veces de manera compacta, pero no pudieron los sprinter puro, porque en la primera los dejó la montaña a mitad de la etapa y en la segunda la de ayer, el final era muy picando hacia arriba. Y Jonas Viguegar, que a 73 de meta tuvo inconvenientes mecánicos allí, un momento oportuno porque el pelotón venía suavecito, Jonas Viguegar se recupera, el grupo que empieza a buscar ya el sprint especial que se prepara, sí señor, así es. Y aquí está precisamente el duelo entre Cristóbal Laporte y Julián Alaphilide por la unificación que va a definir el liderato en esta etapa antes del sprint, se viene Laporte, Laporte, le ganó Cristóbal Laporte, Julián Alaphilide, y luego viene la caída, señoras y señores, la monumental caída, 48 de meta, donde se había involucrado el propio Julián Alaphilide, Mateo Jorgensen, gente de el Jacob, del Bobby Star, que llevó la peor parte. Aquí está Andrés Seix, que fue el que definitivamente resultó más afectado, porque terminó retirándose el ciclista casaco de las Tana Cuazos, tan salvo a la caída, Richard Carapaz y Egan Bernal, por poco, por poquito, Julián Alaphilide, que se quedó descolgado luego de perder la bonificación, dos segundos, es decir, que si llegan con el mismo tiempo, va a ser primero Cristóbal Laporte, y segundo Julián Alaphilide en la general, el desempate es por un segundo, el tercero en la bonificación fue Mateo Trentín, pero qué bueno, Egan Bernal y Richard Carapaz atentos allí, a salvar esa caída, que ocasiona dificultades, ayer se cayó Carlos Rodríguez, hoy se cae Julián Alaphilide, que ya se recupera, el ciclista francés regresa al pelotón, y viene otra caída aquí, a 24 de metas, el que se fue al piso, Mauri Basmenan, del equipo del Saudal Cuidester, sí señor, así es, 17 kilómetros a línea de meta, el grupo compacto ya buscando, después del puerto de montaña, no pasó absolutamente nada, se viene el final, señoras y señores, se viene la parte definitiva de la etapa, número 3 del criterio del Dófine, el pelotón compacto, mire, otro problema para Julián Alaphilide, otro cambio de bicicleta, ya lo había hecho después de la caída, aquí se recupera el campeón del mundo, ¿qué quiere? Bueno, figurar, ¿por qué no? En esta etapa, últimos 3 kilómetros, el trabajo denodado del Geico, del Jumbo, del equipo de El Bora, también el Saudal, se vienen con todos, señoras y señores, últimos 1.500 metros, aparece también el Barain trabajando para Freire, ahí en ese grupo viene, uy, caída, hubo caída, involucrado, gente de la Astana nuevamente y del Geico, pero no fue de Groniweyen, Groniweyen está adelante, con San Vene, se viene el final, San Vene adelante, ojo con Lapor, el de amarillo, ojo con Freire, San Vene, Cristóbal Lapor, Groniweyen, aparece Lapor, aparece Jan Vene, Lapor, Cristóbal Lapor, el líder, se lleva la etapa, por delante de San Vene, sí señor, así es, celebra Lapor, lo sabe, sabe que ganó y el fotofinix lo confirma, Cristóbal Lapor gana la etapa, 4-43-28, segunda victoria de francés, segundo San Vene, tercero Dylan Groniweyen, cuarto Mateo Trentin, quinto Milan Menden, sexto Hugo Steder, el hombre del Arkea, séptimo Margot Vegard, del Barain Vitorios, octavo Tobias Bayer, del Alpecin, noveno Hazel Singley, el francés del Cofini, y décimo Michels, el estonio del Intermar, ojo que a Richard Carapaz y a Egan Bernal le picaron ocho segundos, Carapaz puesto 24 y Egan Bernal puesto 29, 30 para Carlos Rodríguez, la general se lo vamos a dejar allí en la descripción porque se viene la etapa cronómetro este día miércoles 31 kilómetros, etapa para la general, no es llana, tiene montaña, así que veremos la batalla señoras y señores, entre los principales protagonistas para ganar esta carrera mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía, los voy a dejar con el apocalipsis de Nairo Quintana para que no digan que Nairo no está en forma, mire, entérense que hizo Nairo aquí se los dejo en la parte superior izquierda, ya nos vemos